¿Qué es el protocolo de alerta AMBER? Es que exista un vínculo directo o una interacción total para que en una forma inmediata cuando ellos se percaten de alguna situación, ya sea en cualquiera de los tres temas, tengan los teléfonos y los correos a dónde dirigirse para que nosotros nos permitan tener acciones inmediatas. Son tres temas que requieren de inmediatez y esa es la intención, ¿verdad? Para perder un poquito todo lo protocolario y andar viendo a ver a qué área ir, en forma directa hablar con los coordinadores estatales para que se les dé este atención.